Cambú, un gusto Cambú, ya nuevo año, nuevos brillos, nuevo club. Sí, sí, muy contento por todo lo que hemos vivido el año pasado con Binacional. Fue un año muy positivo para mí, donde fue un montón de partidos. Y gracias a Dios se pudo lograr el objetivo que era salir campeón. Pero gracias a Dios salimos campeón de torno de apertura y salimos campeón nacional. Para mí fue un sueño, como ha sido también el sueño del presidente Binacional, el sueño de todos los chicos de Binacional. Entonces fue un año muy positivo. Ahora me toca otro camino, que es por Bancayo. Entonces ese año va a ser más difícil todavía, pero ahí vamos a poco a poco y vamos a llegar bien. Un año inolvidable, un año inolvidable definitivamente con el Binacional. O sea, ya has estado en varios clubes, sobre todo Bocantolado. Pero este año no lo vas a olvidar así nomás, ¿no? El 2019. No, ese que era por toda la vida. Ese me va a recordar toda la vida, ¿no? Porque, como tú le dices, yo tengo siete años cuando acá en Perú. Merecía también, o sea, sentirme también muy feliz, muy contento por todo lo que hemos pasado, por todo lo que pasó también aquí en Perú, ¿no? Entonces fue un sueño realizado. Entonces muy contento por todo mi rendimiento, por todo lo que he hecho durante todos los seis años. Entonces por lograr cosas grandes. Entonces para mí fue un año muy positivo y creo que espero seguir así. Pero bueno, fue un año espectacular para todo el plantel y Binacional, sobre todo para mí, ¿no? Para mí, mi familia también, ¿no? Que yo vengo de lejos también, de Cosay Mafiel. Como tú le dices, yo pude en varios equipos. En Cantolau, en Sportways, en Willis y Rato. Después me fui a Venezuela y después regresé a Binacional. Y con Binacional salí campeón nacional. Entonces tú eres un perón nomás, ¿ya? No, sí, ese sí. Ese sí, pero yo también tengo también mi origen, que soy marfileño. Yo vengo de Cosay Mafiel, pero yo soy, como tú le dices, yo soy peruano también porque tengo toda mi familia aquí. Pero bueno, ahorita me tocó otro camino. Gracias a Dios, se pude usar otro sitio que es Sportbancayo. Yo creo que vamos a lograr cosas grandes también con el profe Wilmar. Vamos a ir recién el 10, 11, empezamos la pretemporada y vamos a llegar bien. Wilmar Valencia, de DT, que ha tenido un gran año también con el grado y varios jugadores contratados. Algunos conocidos tuyos también, ¿no? No, sí, claro. Me ha hablado muy bien del profe y sabemos la calidad de la persona que es. Es un profesor que exige mucho, que es muy directo, que le gusta trabajar. Le gusta también ganar casi todo su partido. Él le ha demostrado contra el grado. Un gran año también por él. Ahorita nos toca trabajar juntos y vamos a dar todo. Y esa temporada que viene va a ser durísimo, pero bueno, con trabajo, con humildad y creo que vamos a llegar lejos. Carmona y algunos conocidos más, ¿no? No, sí, Carmona, Baloyes y creo que es por bancario, no un equipo para pelear, cosas importantes, cosas grandes. Y yo creo que con ese equipo que ahí vamos a lograr cosas grandes. Lo mejor. Cambú, entonces, para lo que se viene este 2020 nuevamente aquí en el fútbol peruano. No, más bien muchas gracias a usted. Siempre un gusto compartirlo con usted. Y cada vez que usted me necesita, yo estaré pendiente. Muchas gracias a usted. Gracias.